Hola amigos, ¿qué tal? Pedro Franke reconoce que su hijastro contrató con el Estado cuando ya era ministro. En ese sentido, sostuvo que el tema debe seguir el procedimiento respectivo y que de hallarse responsabilidades, las partes involucradas las asumirán. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franke, reconoció que su hijastro, Alejandro Martín Mirones Mendoza, contrató con el Estado cuando él ya era integrante del Gabinete Ministerial. Ello, pese a la Ley de Contrataciones del Estado, la cual impide que familiares de altas autoridades contraten con el sector público mientras estén en el cargo. Hacerlo constituye una infracción pasible de ser sancionada por el Tribunal de Contrataciones del Estado según el artículo 50 del TUO. En diálogo con RPP, Franke detalló que fueron dos contratos por un monto menor de ocho unidades tributarias y que solicitaron al Ministerio de Educación Entidad, para la que Alejandro Mirones brindó servicios, que inicie el procedimiento para declarar la nulidad de las órdenes de servicio, además de devolver los dos pagos realizados en ese periodo. Asimismo, expuso que su hija, Teresa Charo Franke Rojo, era socia de la empresa programa Apoyo SAC, a la que renunció a principios de julio del 2021. Sin embargo, ello no fue reportado oportunamente por la empresa al organismo supervisor de las contrataciones del Estado. ¿Cuándo contrató con el Estado? Al respecto, asegura que reportaron la situación a la compañía, la cual solicitó anular la orden de servicio vigente y devolvió el monto recibido como pago. El ministro lamentó la situación y se mostró a favor de que el tema siga el procedimiento respectivo. Además, indicó que, de hallarse responsabilidades, las partes involucradas las asumirán. Pedro Franke está dispuesto a asumir las consecuencias de esta situación que lo involucran a él y sus familiares. ¿Crees que se le atribuyan responsabilidades? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Franke? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.